La empresa se llama Grupo DAC, somos una empresa que en el sur de la isla de Tenerife, en la caeta de Busanada. Empezamos este proyecto en el 2005 con la decisión de llevar ahorro energético en Canarias. Hemos visto que hay mucha necesidad, en el sentido de que hay hoteles, comunidades particulares que están consumiendo mucho, entre la necesidad, propano y agua. Y nuestro objetivo es reducir este coste y reducir los gastos. Actualmente nuestra empresa se dedica a acudir a la persona que entra en la necesidad de ahorrar particulares, entra en aquella oficina que quiere reducir su coste de electricidad y reducir su coste de agua a coste de propano. Y ahí a través de una tecnología u otra, que es energía solar térmica, ahorro de agua o puede ser fotovoltaico también para reducir el coste de electricidad, conseguimos reducir su coste. También nos dedicamos a los hoteles, ahí conseguimos reducir lo que son costes de propano. Hemos logrado reducir el 40% del consumo de agua en los hoteles, con el pequeño acortimiento, pero que son importantes a nivel económico, y conseguir ahorrar también en las climatizaciones de piscina. Nada más utilizando tecnología diferente, regulando intercambiadores o montando una manta térmica, que es lo que sirve para no perder calor por la noche. Otro mercado que estamos trabajando también son los ayuntamientos. Cuando hay ayuntamientos locales hemos hecho proyectos de ahorro de agua en los colegios, hemos tocado 18 colegios y los dos ayuntamientos nos comunican que consiguieron un ahorro de un 45% en su consumo de agua en el año. Cuando un cliente exacto entra entre nuestra empresa y busca un ahorro, la primera cosa que hacemos es ir al sitio y ver cómo está utilizando su instalación. En base de esto le calculamos, hacemos un estudio, a ver si es rentable o no es rentable, hacer un cambio de aplicación o hacer una actuación en la instalación. Todo sigue un estudio, porque sin estudiar un sistema no puede saber si hay que cambiarlo o no. Puede ser que funcione bien y esto es lo que hay que gastar. O está disparate, hay que cambiarlo este sistema. Y de esta forma conseguimos ahorrarle a este señor. La página web es www.grupodac.info. Ahí puede ver nuestra página web. También puede seguirnos en Facebook con el mismo nombre Grupo DAC. Ahí estamos publicando cosas interesantes, creemos, por las personas que están interesadas en ahorrar. Lo que pasa en Canarias sobre la energía, lo que pasa afuera de Canarias. También hay otro ejemplo que están haciendo otros ayuntamientos, otras entidades. La publicamos para que podamos copiar a veces, coger ideas y hacer cosas buenas también por aquí. El teléfono para llamar es el 922-7217-22. ¡Gracias! ¡Gracias! CC por Antarctica Films Argentina